Por tercer año consecutivo, Gasvalpo realizó la premiación a la Excelencia Académica Deportiva 2014 de los hijos de colaboradores quienes obtuvieron estas distinciones en sus respectivos colegios, dentro del año curricular 2013. Este evento se ha transformado en una tradición que los niños agradecen y los padres valoran de parte de la compañía. La verdad no es tanto el incentivo económico, sino que más que nada es el espíritu de ella, de sacarse buenas notas, de rendir la parte tanto académica como deportiva y es un orgullo. Me parece bien que premien porque incentivan a los niños a seguir subiendo sus notas y hacer el deporte. Bueno, en el fondo instan valores positivos, el esfuerzo, la perseverancia y el hecho de obtener resultados, que es bueno porque así ellos van logrando su objetivo y con eso saben que haciendo un esfuerzo van a lograr siempre lograr sus sueños. Me encuentro que es una muy buena iniciativa, en tanto para los papás, que nos sentimos orgullosos cuando premian a un hijo y eso definitivamente lo traspasamos en cada una de las casas cuando damos la noticia de que pueden ser a fin de año quizás premiados. Así que muy bien, contenta. Por mi esfuerzo que doy para sacármela, así que estoy contenta. Y yo pensé que este año no me lo iba a ganar, porque pensé que este año sí venía más difícil, pero me esforcé, con mi familia me ayudó y lo logré, entonces hice aquí un buen resultado del esfuerzo que hice. Sin duda que cuando uno elige la empresa, lo hice no solo por la parte de trabajo, sino también por la parte familiar. Y eso es una cosa que ha caracterizado Gasval por todos estos años, por lo que yo soy yo. Y esto sigue aumentando los beneficios que uno tiene como empleado en la empresa. Y involucra a la familia y eso es bueno. Y al final prima el esfuerzo que es de la familia completa para que ellos puedan estudiar y salir adelante. Estuvo bueno esto, sí, muy divertido. No, me parece una muy bonita iniciativa. O sea, yo creo que los niños, hay que reconocer a los niños. Y siempre al ser premiados y reconocidos ante la gente, son motivaciones para que después se puedan ir superando. Te implementas a ser mejor en el futuro, te proyectas al futuro. Y es bueno que te premien por algo que así tienes. Me parece fantástico, es una idea que yo creo que hace tres años nació y ha sido una instancia para que nos juntemos como familia y para reconocer también el esfuerzo de ellos, que independiente que uno esté acá, como dijo Luis en el relato, nosotros igual estamos incentivando desde acá, desde la pega, digamos, que ellos estudien, que hagan las tareas y que la empresa eso lo reconozca, lo encuentro bien, súper bien. Voy a tratar de esforzarme lo mejor que puedo, a ver si supera lo que tengo como meta. Nace de recoger inquietudes dentro de la organización respecto de cómo mejorar el ambiente laboral y cómo entregar algunos incentivos o actividades motivacionales a todos los que trabajamos aquí. Esto nació hace tres años atrás, pensando en, de alguna forma, estimular a la familia Gafalpo y especialmente a nuestros niños a ser mejores personas. Y qué mejor que incentivarlos a través del estudio y de las prácticas de deporte. Así que estamos muy contentos con la concurrencia y muy contentos con la cantidad de niños que estamos reconociendo y premiando cada año. Los invito a todos a esforzarse porque encantados de hacerlos participar en este premio y en esta actividad que es tan bonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!